¡Suscríbete! Así que seguimos a ver a qué temperatura se puede... a ver, es muchísima la gente. Buenas noches, disculpe si hablaron del tema, no lo escuché. Tengo la siguiente inquietud. Una miel auténtica, ¿puede aparecer cristalización de ser así? ¿Es posible este proceso? Sí, de hecho, la miel pura es aquella que cristaliza, ¿no? Va a cristalizar el momento en que se encuentre a una temperatura menor a 14 grados. La gente de a pie, la gente común, normalmente piensa que una miel cristalizada es una miel adulterada, cuando es todo lo contrario. Una miel genuina, una miel pura, cristaliza. Cuando se encuentra a temperaturas inferiores a 14 grados centígrados. Perfecto, vamos a seguir entonces ahora con otras plataformas, porque como te conté, Ivonne, Apicultura Sin Fronteras tiene varias plataformas y siempre algunos se me quejan de que no les leo a algunos. Y bueno, tengo acá Melacio Sanch, dice, respecto al tema del envasado, ¿tiene que ser vidrio ámbar o cualquier vidrio? Muy buena la pregunta también. Francamente, haciendo la revisión, no he encontrado una especificidad en cuanto al tipo de vidrio, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar indistintamente estos dos tipos de vidrio, ¿no? De repente, el vidrio ámbar va a mantener las cualidades de la miel. Pero no es algo que pueda marcar mucha diferencia. Ustedes, si van a un supermercado, van a encontrar mieles envasadas en vidrio cristalino y mieles envasadas de color ámbar. Perfecto. Tenemos acá a Omar Díaz Rincón. Es honesto, me dice, acabo de entrar, llegué tarde y pregunta, ¿en qué afecta el HMF? Que hablamos mucho de que hay valores máximos. ¿Se encontró alguna investigación o se hizo alguna investigación? Si afecta a la salud, basado en los límites que están puestos por los códigos alimentarios, ya sean los internacionales o de América o de cada país. Sí, sí, definitivamente cuando estos valores están muy por encima de los límites permitidos, producen efectos en nuestro organismo. Pero no como hidroximetilfurfural como tal, sino por el producto que se produce de la transformación del hidroximetilfurfural en nuestro organismo a través de un proceso de sulfonación. Este derivado del hidroximetilfurfural puede llegar a tener efectos genotóxicos y mutagénicos. De esto se tienen evidencias y referencias bibliográficas de este efecto en nuestro organismo. De ahí el control del hidroximetilfurfural no solo en miel, sino en leche condensada, por ejemplo. Y la gama amplia de alimentos dulces. Hay límites que nos garantizan que este alimento es inocuo siempre y cuando el hidroximetilfurfural se encuentre en ese rango. Por encima de ese rango, pues, ahora los efectos no son inmediatos. Esto en el entendido de que el consumo de miel, pues, sea en grandes cantidades, todo con alta frecuencia, ¿no? Y no es el caso, ¿no? No es un, la miel no es algo que estamos consumiendo todo el día. Lo consumimos, sí, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Y realmente para llegar a valores elevados del hidroximetilfurfural, pues, realmente esa miel ha tenido que ser muy, muy mal procesada. Perfecto. A todos les digo, no se vayan, empiecen a avisarles a todos los que puedan, pongan like en todas las plataformas, compartan todo, porque nos vamos a ir a despedir dentro de un par de preguntas con las, nuevamente con las recetas. Y vos, si podés. Acá me está preguntando Omar Díaz Rincón, los envases, ¿qué recomendás? ¿Que sean de boca ancha? Bueno, al ser un envase de boca ancha cuando no es cerrado adecuadamente, pues, fácilmente puede haber una interacción con el medio ambiente y esto provocar un incremento de los valores de humedad, que a la larga podrían ser iniciadores de procesos de fermentación. Entonces, lo recomendable, frascos de boca estrecha o angosta y que sean de cierre hermético. Perfecto. Acá me están preguntando, bueno, por dos lados diferentes, la misma pregunta, digamos, desde dos puntos distintos, ¿sí? Rubén Paredes me dice, la miel adulterada se cristaliza y por el otro lado, Melacio Sanz me pregunta, la miel genuina, ¿existe alguna que no se cristalice? La miel tiene un comportamiento muy variable, ¿no? Tanto en color, olor, sabor. Y entre ellos está este proceso de cristalización. La referencia que yo tengo es que regularmente la miel va a cristalizar cuando se encuentra almacenada a una temperatura inferior a los 14 grados centígrados. No tengo información en cuanto al tipo de miel como tal, si cristaliza o no. Esta información que yo he podido recabar es general. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante, la repitió mil veces. Te pido, Sonia, disculpa, pero estaba justo, estoy viendo por todas las plataformas. Acá Sonia nos dice, si la miel pura cristaliza al someterla al frío, pregunta por un lado, después dice, ¿qué pasa si solo se cristaliza la parte del fondo y la parte superior es líquida? Porque hago la prueba del iodo y pasa la prueba. ¿Es miel pura o es miel adulterada? Es miel pura. Si pasa la prueba del iodo, bueno, se descarta la posibilidad de una posible adulteración por almidón. La cristaliza... Pero puede tener otro tipo de adulteración o no, porque digamos, que le quede la miel bien sólida en la parte del fondo y líquida en la parte de arriba... Ya es, ya es llamativo. No, no, no es normal. Ya es llamativo porque la miel es una solución homogénea de una sola fase, ¿no? Cabe la posibilidad de que si en la parte de abajo cristaliza y la parte superior no, se puede sospechar de que hay un aumento considerable de humedad y eso hace que la miel sea más suelta también. Perfecto. Preguntan, ¿qué porcentaje de humedad tienen las mieles en Bolivia, en tu zona? Vamos a decirle de que tú me has dicho que se encuentran ustedes a 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? 2.700, más o menos. 2.700, perdón. ¿Qué porcentaje de humedad tienen las mieles en tu zona? Muy bien. Según la norma boliviana, máximo debe tener 20% de humedad. En la experiencia que tenemos en el laboratorio, aproximadamente de un lote de 200 muestras analizadas, se encuentran en este rango, a excepción de algunas mieles, pero se ven levemente elevadas las mieles procedentes de zonas tropicales, como son Santa Cruz, Chapare, ¿sí? Pero muy levemente por encima del límite permitido. Pero en general todas se encontraban en un valor aceptable. Después pregunta acá, Dana Sorín Lizarroal de Eno, buenas noches. Desde Río Negro, Antioquia, Colombia, ¿qué veracidad tiene la prueba casera de formación de hexágonos con adicción de agua? ¿De hexágonos? No, no lo entiendo. Si puedes, Dana, decirnos cómo se llama, ampliar un poquitito más tu pregunta, ¿sí? Bueno, quiero agradecerte, ya llevamos una hora cincuenta, te prometí que iba a ser un poquito menos. Antes de despedirte, como no sé si tú estás viendo la cantidad de personas, no se fue nadie. Es impresionante la cantidad de gente que se queda en las distintas plataformas. Y quiero, como quedamos, para que puedan tomar por última vez, y disculpa que sea reiterativo, tus cuatro o cinco recetas, porque sé lo, digamos, creo que van a ser, más allá de todo, los distintos grupos de WhatsApp, ya lo estoy viendo en mi celular, y creo que en distintos grupos de Facebook también van a empezar a compartir y a pasarse las recetas sobre cómo en forma casera podemos visualizar o darnos cuenta si una miel ha sido adulterada o no. Te pido mil disculpas, Ivón, que sea reiterativo, pero me lo está... ¿Viste cuando el público te pide en un concierto otra, otra, al cantante, y el cantante ya se quiere ir, o dice, pero ya me hicieron repetir diez veces lo mismo? Bueno, acá en este canal apreciamos muchísimo la conferencia que dan, por eso a veces le digo a todos que muchas veces se enojan de que los interrumpo, pero quiero que, si podés dar, como se llama, la respuesta de cómo se puede analizar en forma casera una miel para ver si es genuina o es adulterada, ¿sí? Después le digo a Piadito C, de las selvas, su oveja, que se dice, que hace cuarenta minutos que pregunta, todos entiendan, Omar Díaz Rincón le dice abajo, somos muchos, entiendan que es imposible poder encontrar la pregunta, me vienen comentarios de quince o treinta y cinco comentarios en menos de un minuto, entonces no los encuentro, ¿sí? Digamos, no es maldad de nosotros y prometo que si hay alguna que no se contestó, la vamos a contestar después en forma de texto, ¿sí? Así que, a Piadito de la selva, su abeja, mandanos de nuevo a ver si puedo verla, porque, digamos, hay muchísimas personas que van escribiendo, creo que, digamos, no es la intención de nosotros no responder algo, tratamos de dar lo mejor y pedirle a Ivonne que haga nuevamente, por tercera vez la receta, porque tanto por Twitter y por distintas plataformas quieren tomar nota, porque una cosa fue escucharla, después escucharon la mitad, y ahora quieren tomar nota, y siguen preguntándome que es muy interesante la prueba para comprobar la miel adulterada, no queremos que se enojen o que piensen que contestamos algunos sí, otros no, tratamos a todos que puedan darse cuenta del esfuerzo que hacemos. Si hubiéramos tenido 10 personas y estar nada más que en 5 plataformas, 4 plataformas, seguramente escriben 10 personas y tienen tiempo, pero acá, gracias a Dios y gracias a la gran conferencia que está haciendo Ivonne, tenemos en algunas plataformas 170 personas, en la plataforma oficial 195, tenemos el Zoom completo, hay muchísima información y a veces se nos hace imposible poder a todos poder responderle. Entiéndanos, téngannos paciencia, la idea es ayudarlos a todos en lo más posible, y yo creo que a veces hay algunas preguntas o algunos temas que son un poquitito, no sé si más importantes, porque para Apiculturas sin Fronteras, todos los que se quedan por lo menos 5 minutos o toda la conferencia, son importantes y se los agradecemos, pero bueno, hay cosas en las cuales en este momento que estamos, en época de pandemia, donde tenemos países como Perú, México y muchos otros países con mucha miel adulterada en el mercado local de cada país, yo creo que si tenemos un profesional que nos puede dar recetas caseras para poder defender nuestra miel o para ver si la miel de determinada zona o de determinado puesto callejero es miel pura o no, uno puede comprar un potecito, llevarlo a hacer esos análisis y darse cuenta si la gente que está compitiendo o que está vendiendo cerca de nosotros está vendiendo miel adulterada o miel genuina, es por eso que a todos les pido, digamos, que entiendan, que me están preguntando por todos lados si podemos decir por última vez, y seguramente lo va a decir más despacio, y vos, el tema de las recetas de cómo darse cuenta si una miel está adulterada, así que a todos agarren su lápiz, su papel, y vos, mil disculpas, que es la última vez y prometo realmente y te doy el pase para que nos des de nuevo esas recetas, así las anotamos todos. Gracias, Rodrigo. Para mí es muy grato poder compartir información y felicito a todos los oyentes por la paciencia y todo este tiempo que me han acompañado y la lluvia de preguntas que siempre enriquecen. Me he encontrado con preguntas a las cuales no he podido responder, por lo tanto son un reto para una siguiente exposición, si así se puede. Y bueno, para mí no es ninguna molestia, si ya tienen lápiz en mano. Si nosotros queremos detectar la adulteración de la miel por adición de harina de papa o harina de almidón, lo que debemos hacer... A la próxima diapositiva donde tenías ahí anotado, así que ellos lo vemos. Sí, les decía. Ahí. En el caso de la adición de jarabe de papa o de glucosa, bueno, en realidad jarabe de papa específicamente con el almidón, lo que debemos hacer es tomar una cuchara de miel, disuelta en agua. Me preguntaban, ¿agua potable o agua destilada? Acá debo hacer una corrección porque yo les dije indistintamente. Lo más adecuado sería agua destilada. ¿Ya? Agua destilada, por favor. Entonces, disolvemos en el agua destilada una cucharada de miel, de la cual sospechamos su adulteración. Luego agregamos de 4 a 5 gotas de una solución de yodo. El yodo es una sustancia, es un reactivo que ustedes pueden encontrar en farmacia, ¿ya? En farmacia o en alguna tienda que vende reactivos. Acá en Bolivia tenemos 2 o 3 y es de libre venta. No es un reactivo controlado. En cuanto a la concentración, que también algunos preguntaban que encontraban solución de yodo al 10%, si mal no recuerdo, otros decían al 4. Mientras más concentrada está la solución, entonces menor cantidad de gotitas. Con seguridad, a la primera gota ya vamos a tener una reacción. Entonces, el promedio es entre 4 a 5 gotas y casi ya no es necesario homogenizar, disolver. Vamos a observar una reacción rápida, ¿ya? Y esta reacción se evidencia por el cambio de color muy marcado, ¿ya? A un color azul, ¿sí? Este cambio de color se debe a que el yodo reacciona con el almidón. El almidón, como no ha sido hidrolizado por las enzimas propias características de una miel genuina, entonces como no hay hidrólisis de almidón, entonces este se ve evidenciado cuando reacciona con el yodo. Y esta solución de miel de color ámbar va a virar a azul. Entonces, esta es una prueba, vamos a decir, positiva para adulteración con almidón o jarabe de papa. En el caso de una adulteración por adición de azúcar, azúcar comercial, azúcar común, pues igual se prepara una solución de miel tomando una cucharada de miel disuelta en 100 ml de agua destilada y se le añade unas pequeñas gotas de nitrato de plata. El nitrato de plata también es un reactivo de venta libre, por lo menos acá en Bolivia así es, y lo venden ya preparado o el reactivo puro. Entonces solamente debemos tomar una pequeña porción y disolverlo en agua destilada y a partir de ahí agregar unas gotas a la solución de miel. Rápidamente vamos a observar una reacción apreciando una presencia de precipitado de color amarillo. ¿Sí? Esto se debe a la reacción del nitrato de plata con la glucosa. Cuando exista una sospecha de adulteración con yeso, porque también es un adulterante, ¿sí? A esta solución de miel, nuevamente una cucharada de miel en 100 ml de agua, se le añaden gotas de ácido acético. El ácido acético no es nada más que el vinagre, el vinagre comercial que todos tenemos en casa. Al añadir este ácido, rápidamente se puede evidenciar reacción, ¿sí? Y se observa un proceso de efervescencia, es decir, hay un burbujeo. Y hay, y se observa un desprendimiento de gas y este es el gas carbónico, ¿no? Producto de la reacción entre el yeso, que es en realidad el carbonato de calcio, con el ácido acético. Esas serían las pruebas caseras que todos podemos realizarlo en casa o al momento de comprar, tal vez comprar solamente una fracción pequeña y hacer la prueba, ¿no? Para asegurarnos de que vamos a consumir una miel genuina que contenga todas las cualidades nutricionales propias de la miel que hacen que este alimento sea tan, tan valorable. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Quisiéramos comprometerte, porque todos me preguntan si podríamos invitarte en una segunda oportunidad para seguir hablando más de estos temas tan apasionados y tan importantes en este momento para los apicultores. Y como siempre trato es que al final de la conferencia ponerte en primer plano y que le des un mensaje a todas las personas que están viendo este video, esta conferencia en vivo, no se fue nadie, cada vez hay más personas a los que lo van a ver en diferido también. Y bueno, ¿qué mensaje nos dejas a todos después de esta gran experiencia que has tenido en la investigación? Y bueno, en haber participado en Apicultura Sin Fronteras. Bueno, Rodrigo, para empezar, yo muy agradecida, para mí un honor participar en este tipo de conferencias. Bueno, gracias. Gracias. Y bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. procesos, ahora que ya tienen esta información, por lo tanto, el usuario, el cliente, pues con seguridad en un tiempo muy corto tendrá un producto de mejor calidad, ahora ya tendremos más cuidados en nuestros procesos y bueno, para los oyentes de a pie, que no son apicultores, pues tienen tips que les van a permitir identificar mieles que tengan sospecha de adulteración, ¿no? Este tipo de exposiciones, pues son muy productivas, yo lo felicito y bueno, estoy al servicio de ustedes, la vocación de los investigadores es transmitir el conocimiento que nosotros tenemos, gracias a la experiencia de, en este caso de los apicultores, quiero agradecer a Marco por la invitación, por la apertura y hay muchos apicultores de Bolivia que me han recibido con brazos abiertos, me han entregado muestras a cambio de nada y es un reto muy grande para nosotros, para Bolivia, el emprender esta investigación es en este campo, es un campo que, que hay mucho por explorar, tu país nos lleva, nos lleva a la delantera, pero con seguridad, con este tipo de proyectos, con este tipo de eventos, con este tipo de eventos, de los cuales tú organizas, son motivo para emprender mayores investigaciones. Perfecto, Iván, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, ha sido una conferencia muy, muy interesante. Creo que no tienen que subestimarse, hacen investigaciones de primer nivel y hasta muchas veces participan y están muy cerca del apicultor. No voy a decir si más o menos que países de primera mano, o principales exportadores o productores de miel, pero quiero felicitarlos por la gran labor que están haciendo para la apicultura de su país. Apicultura sin fronteras no trata de hacer conferencias para un determinado sector de apicultor de apicultores, ni para un determinado tipo de producción. Nosotros tratamos de hacer conferencias con personas o técnicos o científicos de países exportadores, como también apiculturas que están creciendo en forma gigantada, como puede ser Perú, como puede ser Colombia, países que están teniendo un empuje muy fuerte, porque los últimos meses la cuarentena me dio que me acerque a muchísimos otros científicos de otros países, y estoy viendo de la parte de Bolivia, Marco Delgadillo, ya con su Sociedad Boliviana de Apiterapia, en el caso tuyo los trabajos que estás haciendo y se están presentando, gente de Costa Rica que también va a participar acá en las conferencias, tenemos gente de Guatemala que quiere también dar sus charlas. Vemos un gran interés de utilizar por lo menos esta plataforma para dar a conocer los trabajos que se están haciendo y entre todos ayudarnos un poquito más para la apicultura, para que no tengas fronteras, por eso apicultura sin fronteras, y para que el apicultor vaya creciendo día a poco o en la medida que pueda. Así que nuevamente muchísimas gracias. Dame cinco segunditos, quédate en privado, así me despido de los oyentes de hoy y seguimos hablando. Bueno, gente, hemos tenido una charla y una conferencia muy, pero muy buena. Les agradezco a todos por estar estas dos horas acompañándonos. Seguramente vamos a invitarla a Ivonne en 15 días o un poquito más. Quiero tomarme el trabajo de leer la mayoría de las preguntas que se estuvieron escribiendo tanto en el Zoom, tanto en Twitter, tanto en Facebook, tanto en Instagram. Les decimos que a partir de ahora también nos pueden buscar en Telegram. Es un nuevo servicio que vamos a poner para el tema de conferencias. Sigan la página oficial de Apicultura Sin Fronteras. Creamos el canal de YouTube Apiterapia Sin Fronteras, donde vamos a tener grandes médicos y grandes temas que tienen que ver con la apiterapia y el uso de los productos de la colmena. Así que suscríbanse a ese nuevo canal. Y como siempre, el canal de YouTube Mundo Apícola, en el cual los lunes y jueves estamos subiendo o videos o conferencias que van a ser certificadas. A todos de corazón, les digo hoy muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos en muchas plataformas. Les pido disculpas si alguno vio que interrumpí mucho o que también no contestamos las preguntas. Fue una de las conferencias que más consultas tuvieron. Por eso con Ivonne vamos seguramente a hacer una charla más queriendo responder esas preguntas y la vamos a enfocar a base de lo que les quedó a ustedes, duda, otra conferencia. Y bueno, como les digo siempre a todos, denle muchos likes porque fue muy buena la conferencia de hoy. Compártanla en sus muros. Es muy importante esta charla que estén en sus muros, que las compartan con los colegas, que los compartan en los grupos de apicultura, que se las compartan a sus clientes, compartan esta información en sus clientes. Yo veo muchos que quieren hacer campañas de si las mieles son adulteradas o no, si las mieles son genuinas o no. Bueno, una forma de compartir y cuidar y dar a conocer las propiedades y las bondades y lo puro que son sus mieles es compartiendo esta gran conferencia porque muchas veces videos cortos ayudan mucho al tema, no lo vamos a negar porque son muy buenas las iniciativas, pero muchas veces los apicultores pensamos que con eso alcanzamos al público en general y al consumidor. Y hay veces que conferencias como estas pueden darle más tranquilidad y más seriedad al tema a la hora que el consumidor se quede tranquilo con el producto que está consumiendo. Como siempre termino en esto, el saber no ocupa espacio, espero que pueda ser aplicado en todos los países y en todas las regiones. La idea de Apicultura Sin Fronteras es aportar y acercar a técnicos y científicos de distintos países a que puedan expresarse y ustedes conocerlos. Y muchísimas gracias por habernos acompañados en el día de hoy. Mañana tenemos una gran conferencia que tiene que ver con el tema de polinización, con el tema de cómo cuidar a nuestras abejas y qué protocolos se recomiendan y trabajos se necesitan hacer cuando uno lleva a las abejas a polinizar y no tener problemas con agrotóxicos o pesticidas. Ese es un tema muy importante que vamos a hablar mañana con la gente de México. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan buenas noches y gracias por acompañarnos. Apicultura Sin Fronteras, Apiterapia Sin Fronteras y el canal de YouTube Mundo Apícola TV de YouTube les da las buenas noches y ojalá que hayamos llegado al nivel que ustedes esperaban en la charla del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!